Desde que lo acepté, sentí que mi vida dio un giro al revés Y los que no creían ahora tienen que creer No hay peor ciego que el que no quiere ver Yo sigo caminando con el rey 24-7, aunque me critiquen, aunque muchos digan Este no le mete ¿A dónde tú me dirijas? Que se haga tu voluntad Porque esta barca no se hunde, conmigo va el capitán Navegando en alta mar, habrán paso, tienen que ceder Porque no ando solo, no, escuché tu voz Y dígame aquí, si tú me envías, yo voy Asumo mi llamado, no tengo miedo y voy a todas por ti Tú me haces vivir, rotas fueron mis cadenas No hay ninguno como tú en la paz de la tierra Y toda la gloria para ti será Y cada paso que doy es en ti Y en tus manos soy como un diamante Dame forma tú, y alumbra mi camino con tu luz Y es que me llenas en todos los sentidos Vacíos no quedan si tú estás conmigo Los demonios no tienen ni parte ni suerte Ellos creen y tienen que temblar ante su majestad Yo me postro y comienzo a llorar Tengo que alabarte y glorificarte Por siempre adorarte 24-7, aunque me critiquen, aunque muchos digan Este no le mete ¿A dónde tú me dirijas? Que se haga tu voluntad Porque esta barca no se hunde Conmigo va el capitán Navegando en alta mar Habrán paso, tienen que ceder Porque no ando solo, no Dime por qué te empeñas en ser la piedra en mi camino A ver si Josué tropieza Eso me sirve de experiencia Y si me caigo me levanto con más fuerzas Y en victoria estoy Porque el que me llamó no me ofrece dinero ni fama Pero la salvación eterna Para que todo aquel que cree en él no se pierda Agua de vida para saciar tu ser Veniendo a sus pies Le entrego todo a él Desde que lo acepté Sentí que mi vida dio un giro al revés Y los que no creían ahora tienen que creer No hay peor ciego que el que no quiere ver Yo sigo caminando con el rey 24-7, aunque me critiquen Aunque muchos digan Este no le mete ¿A dónde tú me dirijas? Que se haga tu voluntad Porque esta barca no se hunde Conmigo va el capitán Navegando en alta mar Habrán paso, tienen que ceder Porque no ando solo, no No y no solo, no solo, no solo, no solo, no solo контini Gracias.